para poder anular un sensor de semilla o fertilizante vamos a realizar el siguiente ejemplo vamos a desconectar un sensor de semilla el monitor nos va a indicar que se acabó de desconectar el mismo vamos a apagar el monitor luego vamos a mantener presionada la tecla de semilla y vamos a encender el monitor cuando observemos que el led que está al lado la tecla de semilla parpadee de un color rojo y verde soltamos la tecla si observamos la parte superior de la pantalla podemos ver que tenemos encendido los leds de semilla del número 1 al 32 pero únicamente el número 2 es el que está encendido permanentemente esto quiere decir que el sensor que tenemos conectado es el número 2 todo lo demás están desconectados para anularlo vamos a presionar la tecla de semilla hasta que se apaguen los leds soltamos la tecla de semilla y el monitor va a empezar a redetectar los sensores que tiene conectado como podemos observar tenemos conectado el sensor número 2 de semilla y número 2 de fertilizante en el caso de que necesitemos anular un sensor de fertilizante vamos a proceder de la misma manera simplemente que en vez de presionar la tecla de semilla vamos a utilizar la de fertilizante